Muy buena, mucha gente se atendió y lo más que me alegró y me dejó contenta es que todas salieron muy contentas con la atención de la doctora, todo muy bueno. No, todos salían en medio de quejarse de la anestesia o algo así, decían, oh, es un amor la doctora, eso es lo que más decían todo, muy un amor. Esto beneficia mucha, mucha gente que no tiene la, o sea, la comodidad de ir a San Vicente, una atención, los costos que salen en una ventadura, una tapadura súper cara igual, y esto no, es algo maravilloso. La recomiendo al 6%, son muy buenas, sobre todo para la gente afuera que no tiene cómo viajar, no, que lo hagan, que pidan la clínica móvil y excelente atención, todo muy bueno. Muy bueno, porque por lo menos uno no tenía las posibilidades, con el mismo trabajo, en cambio aquí estaban ellos en la casa y uno podía elegir el horario, eso es lo mejor, y por lo menos para mí que podía traer a mi hija que también tuviera unos problemas en su diente y no encontraba ahora, en ese espacio. Y como ella no cumplía, que es como de edades, entonces ella no cumplía dentro de su edad y aquí se me la atendieron y la arreglaron en su pueblo. Es una muy buena, muy buena, excelente, explicaban todo, muy amorosa, y una mano suavecita, no sentíamos nada, que por lo menos mi hija tenía miedo de venir y ella no, pues ella la ayudó, le habló y le dio la confianza para que ella se atendiera. Así que no, muy agradecida con ello también. Gracias. 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 Gracias.